¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Ya estáis en un nuevo vídeo y vamos a jugar a una partida de Fortnite pero solo con escopeta ¡Un gran reto que podremos lograr! ¡Hola chavales! Estamos por aquí por Fortnite vamos a ver qué tal esta partida si nos la podemos ganar hacer muchas kills y espero que nos encontremos una escopeta rápido y vamos a caer en torres va a ir gente, soy consciente pero... pero aquí hay que hacerse kills vale, aquí que ahora hay una casa que no vaya a ir mucha gente porque encima que no podemos coger otra una escopeta vamos a mirar que no vaya no, esto no lo podemos coger casi me lo cojo ¡Ay! ¡La belleza tampoco! ¡Oh, sí! aquí nooo ¿por aquí? no, dispara venga yo no vale esquivamos no, no era escopeta aquí tampoco joder vamos a ir a alguna casa es que ya te digo, no es fácil encontrarse una escopeta porque si fuera un fusil no vale, me mato a una y luego ya el día tendría una escopeta ahí está también nos vamos a coger culas pero escopeta lo más importante ya tenemos escopeta no, 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 no no, 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 no no, 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 no voy a intentar esquivar las balas muerto primero primera kill de la partida y otra escopeta más que las escopetas nunca vienen mal no 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 vale 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 me voy a tomar esta poti la verdad es que me tiene muy bien para que quede claro para que quede claro no puedo coger ningún otro arma vale puedo coger curas puedo tomármelas puedo coger una arma que choque pero no puedo coger nada que pueda provocar daño salvo la escopeta obviamente vale vale me parece raro que no vea gente esto es la ballesta no se, no veo gente voy a mirar a ver si hay por el punto cero eh, eh, hay uno lo he visto creo que no sea muy bueno que hay que me destroza me destroza y destroza vale no me destroza un fusil que es eso voy a coger las balas porque el fusil no lo puedo coger vale otra escopeta que no me viene nada mal eh, vale por aquí hay gente hay, si hay uno, hay uno, hay uno un único que va a ser difícil intentar acercarme a él pero bueno no me voy acercando más es por amigos era por amigos no me ha podido matar no me ha podido matar bueno seguimos vivos según alguien esto me sirve mucho para matar a gente que de momento no me ha podido matar no me ha podido matar yo me imaginaba que pudiera ver a más gente en correr eso hay muerto pero si no se enteraba de nada pero es que no entiendo porque se tienen que dar las vueltas o sea les dispara a alguien se estira una bala y ahí serán las vueltas tan tranquilos que no va a pasar nada no va a pasar muy bien uy que bien me viene esto que bien me viene que bien me viene esto uy va bueno no ha visto intentamos hacer la ratilla muerto muerto guarda aquí a ver a mi me gusta encontrar una gente pero si me pueden ah que tenía otro si me pueden dejar echarme esto genial vale llevamos 4 kills faltan 26 ahí hay otro pavo tío ahí hay otro pavo a cargarme pero aquí se da la vuelta tío es que me lo ponen fácil dándose la vuelta me lo ponen muy fácil no esto no se puede tirar bueno aquí creo que no hay gente no hay construcción esa construcción no hay gente voy a picar el codo porque la verdad es que este reto lo estamos llevando bastante bien para ser solo con escopeta pero claro hace falta que llegamos al nivel a finales de partida y ahora también me voy para punto me voy para punto porque si no ya sabemos lo que pasa que tampoco quitará mucho la tormenta pero seguro que me encuentro algún chaval que me va a pegar 3 balas y junto a la tormenta y junto a él me van a matar así que mejor me voy tranquilo a zona sin problemas y ya ahí pego vale y aquí tengo que poner aquí y aquí los más muchas veces también son muy importantes son muy importantes son muy importantes más que nada porque bueno ¡eh! me han pegado, me han pegado, me han pegado me han pegado, me han pegado y ahora no sé dónde está y ahora no sé dónde está eh no me tengo que echar el bot y eh me lo tengo que echar porque me han dado ni una bala y no sé por qué he disparado pero bueno me han dado una bala y la verdad es que estoy a 50 de vida y no estoy yo muy bien para... bueno así mejor, así es que no es que si no, no voy a poder resistir pero bueno, genial nos vamos para punto no no me va no sé por qué pero bueno no voy a perder el tiempo para que me den un francazo ni para que me pilla la tormenta bueno, faltan 15 eh faltan 15 y la verdad es que estamos llevándolo esto bastante bien lo estamos llevando hace falta que ahora podamos seguir así ah, ostras vale, unas granadas no me han dado granadas pero bueno que le voy a hacer vale, colisor es la última ciudad que quede en punto así que supongo que habrá gente pero es que claro, tampoco quiero... bueno ya me va a venir a matar me han buscado como objetivo y ahora me van a venir a matar vamos a ver si no nos pueden matar y les matamos nosotros o no vale vale joder me encuentro un fusil de estos azules me gustaría cogerlo pero ya sabéis que el reto que un reto es un reto y aunque aunque me duela no coger ese fusil ni lo que me estoy ni los fusiles que me estoy explorando tengo que hacerlo solo tampoco me están tocando Tampoco me están tocando Scars ni estoy viendo Scars pero pero sí que es verdad que me gustaría tener un fusil pero esto es un reto ojo me va a venir ahora aquí está aquí está muy cerca no hay escara ahí no me fastidies se va a colar 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 este es el que me quería matar y yo ya que yo me he matado verdad no, 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 no me he matado bien me he matado muy bien con muchas habilidades el chaval y no puedo cogerle Scars y ahí hay uno muerto muerto chavales os juro que me está dando ganas de cogerle a Scars y ya y ya reventar a todos eh os lo puedo jurar y vamos pero no puedo hacerlo bueno por eso no las estoy cogiendo porque ahí hay una legendaria que seguramente la pille alguien y me reviente ahí hay una épica me estoy encontrando cosas me hubiera gustado más si las cosas que me estoy encontrando legendarias y épicas hubieran sido escopetas pero bueno yo sigo creyendo ehm nos faltan 6 no, ahora 5 7 kills y bueno esta partida yo creo que no está yendo nada mal y más tenemos de sobra lo máximo que se puede tener así que esta partida apunta bien vale vale ojito con el drop podría ir gente a buscarla es que yo tampoco quiero abrirlo porque es que ya le estoy abriendo a alguien mira hay hay uno vale vale no la fuerte no vale si no es ahí la sida y la matamos no 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 me estaba poniendo ya nervioso esta fallendo muchas balas Y otro fusil épico Pero no lo puedo coger Y faltan tres, ¿eh? Ojito, cuidado que faltan tres Ojito, ocho aquí, si faltan tres El más puesto no voy a quedar Ay, ay, cerca Ay, ay, cerca Yo creo que tiene ballesta Ahí está Vale No, me mata, me mata Me mata, me mata No, tío, no ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Está bien? Me tira aquí Vale, bien No, tío, no, 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 no No, no me metí No, por favor No, casi No, 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 no Le he dejado a 38 A 38 Me curaba y al otro le he matado Ay, paciencia, me tengo que tener Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así, dadle like Y hasta el próximo vídeo Y hasta el próximo vídeo Chao, chao ¿Alguien?